¿Qué bien? Terminamos de grabar, ¿qué hacemos ahora? Vayamos a comer un helado de pepino. Hola Patricio, te he buscado por mucho tiempo, ¿dónde habías estado? ¿Patricio? Yo soy Cheque y él es Nanchi, ¿quién es Patricio? No lo sé, quizás está loco, vayamos a otro lado rápido. ¿Ya lo olvidaste? Eres mi mejor amigo, mi cacauate sí. No sé quién eres, por favor vete. ¿Recuerdas todas las fichurías que cometimos en fondo de biquíni? Todos nos temían. ¿De qué está hablando? Parece que se conocen. Es difícil de explicar, eso fue hace mucho tiempo, he cambiado y soy otra persona, huyamos de él está loco. ¿Loco yo? ¿Olvidaste lo que le hicimos a él señor con un grego? No, mi dinero, mi bello y precioso dinero, mi dinero y todo fío fío. ¿Cuál fue mi idea? Fue tuya. Sí, lo sé pero lo intenté resolver, ayudarlo, y solo era quemar unos cuantos billetes no todos sus ahorros. Sí, pero fuimos más divertido ver como todo se quemaba, jajajaja xd. Creo que me iré, los dejaré hablar solos. No, espera amigo. ¿Amigo? ¿Cómo que amigo? Cheque, soy yo, abre, tengo que aclararte algunas cosas. La puerta está abierta. Chequecheto estás aquí? ¿Y esta nota? La voy a leer. Hola amigo cacauate, no puedes tener más amigos, tú y yo hicimos un pacto inquebrantable, juntos hasta el fin, ¿lo olvidaste? Atentamente botoronja. O no, se lo llevo, quizá Cheque pueda saber algo, o los haya visto. Hola Cheque, ¿has visto a Cheque hoy? O a un tipo amarillo medio raro? Sí, los vi juntos, Chequeba dormido, si fueran rumbo a la fábrica abandonada en un motociclismo. Gracias Cheque. De nada manito. Llegaste bastante rápido por tu amigo, que malo. Bob déjalo en paz, no le hagas daño, comenta en los comentarios Bob no te lo lleves. Tranquilo, jamás le haría daño a los amigos de mi mejor amigo cacauate. Los mejor amigo cacauate, te propongo una cosa, vayamos a fondo de bikini y seamos el terror del pueblo de vuelta. Sí, cacauate, cacauate sí. Hola Cheque, siento que hayas descubierto mi pasado, ahora me tengo que ir, todos estarían en peligro. No, Nanchi, ¿por qué te fuiste? Tengo que ayudarlo, iré por los demás chicos. Chicos, Bob Toronja se llevó a Nanchi, es muy malo y le hará daño, tienen que ayudarme. ¿Sabes a dónde fueron? Eso creo, dijeron algo sobre fondo de bikini. Sé dónde es eso, por ahí tengo una mollarrita. Perfecto, vayamos. Pero el viaje será difícil y es un barrio muy peligroso. Pero tenemos que hacerlo por nuestro amigo. ¡Ce amoy! ¡Suscríbete al canal!